La actualización KB5036979 de Windows 10 afecta a los widgets en la pantalla de bloqueo. Son más fiables y tienen una calidad mejorada. Esta actualización también admite más elementos visuales y una experiencia más personalizada. También reduce el uso de ancho de banda, proporciona descargas más rápidas, minimiza el tráfico de red y mejora el rendimiento en conexiones lentas. Para resolver este problema de instalación de actualización, puedes intentar los siguientes pasos de solución de problemas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.